Toma Luis, mañana es Navidad, un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma Luis, llévalo a tu casa, y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana, no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta, y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me va, pero ya no puedo esto llamar, porque mi vida no es de Navidad. Señora, crees que mi pobreza, llegarás al final comiendo pan, el día de Navidad. Mi padre.